Qué bueno recordar en este contexto que el saludo del ángel a María es la declaración del amor redentor de Dios y en ese sentido es expresión profundísima de su misericordia. Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos visto en nuestras reflexiones de los días pasados como en la palabra de Dios brilla con abundancia la compasión como única explicación posible de toda la historia de la salvación. La iniciativa es del Señor y su presencia en la historia humana, su irrupción en nuestra historia sólo tiene una explicación que es la misericordia. También vimos en su momento que esa presencia divina se hace plena, se hace perfecta en nuestro Señor Jesucristo, a quien San Pablo llama imagen visible del Dios invisible. En un segundo momento hemos comentado algunos momentos, algunos instantes, algunas imágenes de la historia del pensamiento cristiano partiendo de los padres de la iglesia que nos han dejado algunas enseñanzas fundamentales, especialmente como la misericordia resulta patente cuando la conectamos con el perdón. Para ellos la expresión máxima de la misericordia está en que la indignidad del hombre indigente y pecador no fue obstáculo, sino más bien motivo para que Dios derramara su amor abundantísimo sobre nosotros. Otros elementos de esa reflexión teológica aparecerán en las conclusiones al final de esta charla. Es el momento de preguntarnos qué trae esto a la iglesia, qué significa para nosotros el Papa Francisco en la Bula de Promulgación del Año de la Misericordia prácticamente nos deja con dos objetivos que son preciosos. Primero, que experimentemos misericordia. Pero segundo, que como lo dice el lema de este simposio y que es lema de todo el Año de la Misericordia podamos también nosotros ser misericordiosos. A esa parte, a ese objetivo dedicamos especialmente esta reflexión. ¿Cuáles son los puntos que vamos a tratar? Primero, haremos una mención a lo que llamamos la ruta del Concilio Vaticano II. En segundo lugar, damos un tiempo de atención al Papa Juan Pablo, que durante su pontificado ciertamente extenso, habló con bastante abundancia sobre la misericordia. Algunas corrientes en la iglesia tratan de presentar un contraste entre el Papa Francisco y el Papa Benedicto o entre Francisco y Juan Pablo II. En la preparación de este tema, por lo cual una vez más expreso mi gratitud a la Facultad de Teología San Pablo, me he llevado gratísima sorpresa al ver como casi palabra por palabra las expresiones que nos está regalando el Papa Francisco aparecen en el Magisterio Ordinario de Juan Pablo de muchas maneras. Así que creo que esta continuidad es muy saludable para que no dejemos de enriquecernos con lo que han dicho los predecesores ni dejemos de cautivarnos con lo que nos dice el actual sucesor de Pedro. Por eso, esa segunda sección sobre el Papa Juan Pablo II. Y aunque el Papa Benedicto en su breve pontificado también, por supuesto, nos habló de misericordia, lo recordaba el Padre Boceta el día de ayer, es conveniente que pasemos directamente algunas declaraciones del Papa Francisco como consignas que deben quedarnos en nuestra condición de bautizados. Entonces empezamos con el Concilio Vaticano II. El 11 de octubre de 1962 fue la inauguración del Concilio Vaticano II con una Eucaristía. La humilidad del Papa Juan XXIII quiere expresar los propósitos, los objetivos del Concilio. Más allá de los objetivos académicos de este encuentro, me permito sugerir a todos que se familiaricen con ese texto. Creo que merece ser más conocido. Humilía de su Santidad, Juan XXIII, el 11 de octubre de 1962. Es, digamos, relativamente fácil de conseguir también en nuestra lengua, en Internet. ¿Cómo hay que entender esta humilía y por consiguiente asomarnos a lo que Juan XXIII tenía en su corazón y en su mente al abrir las sesiones del Vaticano II? Veíamos al final de nuestra última conferencia que la modernidad y la posmodernidad han supuesto el, diríamos, el eclipse de la misericordia en un cierto sentido. Porque el racionalismo y el subjetivismo, racionalismo más presente en la modernidad, subjetivismo más presente en la posmodernidad, nos encierran en nosotros mismos como individuos y en nuestras capacidades y fuerzas humanas solamente. Ese optimismo propio de la modernidad, conduce a una especie de arrogancia, una especie de fe secular que considera que siempre seremos capaces de mejorar las cosas, hacerlas más eficientes, más baratas, más placenteras, más eficaces. El sueño de la modernidad se estrelló, entre otras cosas, con dos grandes guerras mundiales. El absurdo de tantas muertes y de tantísimo dolor es como un signo de interrogación frente a ese optimismo propio de la modernidad. Pero la respuesta frente a ese dolor no fue un retorno masivo a la misericordia divina, sino más bien un encerrarse melancólico en el propio dolor. Es lo que encontramos en un largo periodo de desarrollo del existencialismo, me refiero sobre todo al existencialismo ateo. Autores como Albert Camus o como Jean-Paul Sartre y otros presentan un panorama desolador y lo único, lo único que destaca, lo único que se levanta en medio de esas ruinas, que eran literalmente las ruinas de Europa, es el hecho de que cada persona tiene que construir su propia esencia. El lema filosófico de Jean-Paul Sartre caló muchísimo en aquellas generaciones, en los años sesentas y setentas, incluso desde antes, y ese lema es que la existencia precede a la esencia. Lo que entiende Sartre con estas palabras es que cada persona no parte de un abstracto llamado naturaleza humana, sino que cada persona con las decisiones de su existencia va construyendo su propio ser, es decir, su esencia. Ese mensaje que tiene un cierto aroma de libertad resultó muy cautivador, no sólo en la Francia nativa de Sartre, sino en muchos otros lugares. Pero ese mensaje podemos decir que es la carta de nacimiento del llamado pensamiento débil del que habla, por ejemplo, Bátimo y otros, ese pensamiento débil que finalmente conduce a un subjetivismo y a un relativismo, el relativismo denunciado años después por el Papa Benedicto. De esa manera, lo que Habermas considera como modernidad tardía y que la mayor parte de nosotros llamamos postmodernidad, no es tampoco un retorno a la misericordia, sino más bien es un retorno entristecido, egoísta, sobre el propio corazón y sobre la decisión de que yo haré con mi vida lo que a mí me parezca. Y con esa lógica se echa a andar eso que llamamos postmodernidad. La conclusión de esta sucesión entre racionalismo y subjetivismo es que del racionalismo hay una desconfianza raizal, profunda, en contra del mensaje de la fe y del subjetivismo hay una desconfianza radical frente a todo lo que sea ley, todo lo que sea norma, todo lo que venga de fuera. De modo que entre el racionalismo exacerbado y el subjetivismo exaltado, resulta que la iglesia es la entidad más antipática del planeta. Porque sus dogmas resultan inaceptables para la mente racionalista y su moral resulta antipática para la mente postmodernista, para la mente relativista y subjetivista. Se da así o se consuma de esa manera una especie de sisma total entre la civilización occidental en su conjunto y el mensaje cristiano. La respuesta que tradicionalmente había dado la iglesia frente a esta clase de ruptura es la que encontramos en las declaraciones de un Papa Pío IX, de un Papa León XIII o de un Papa Pío X. Básicamente lo que quisieron estos pontífices fue dar una gran claridad, yo diría muy representativo el sílabus de Pío IX, dar una claridad, presentar una lista, esto es lo que no puede ser, esto es lo que no debe ser. Era su manera de tratar de proteger el rebaño, era su manera de tratar de mantener la claridad. Pero en la práctica eso tenía una connotación pastoral muy compleja, muy dolorosa, porque todas esas declaraciones casi en términos de anatema, y a veces expresamente como anatema, aunque le daban cierta claridad al cristiano, declaraban de tal modo opuesto al que no era cristiano, al que estaba en las filas del llamado libre pensamiento, o del liberalismo, o de ese tipo de corrientes, quedaban tan completamente afuera, que sólo podía exacerbarse su opinión en contra de la iglesia. Es esa ruptura dolorosa la que encuentra Juan XXIII. Su inmediato predecesor, el Papa Pío XII, ha tratado de tender un puente con un estilo muy diferente. Pío XII, un hombre de una cultura vastísima y con una inteligencia privilegiada, a través de numerosas declaraciones, discursos, sermones, a través del uso de los medios de comunicación, sobre todo de la radio en aquella época, intenta mostrar que la iglesia tiene toda la capacidad de entender lo que después llamaría la constitución Gaudium et Spes, los gozos y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres de nuestro tiempo. Entonces, la voz del Papa Pío XII, hablando literalmente de decenas y decenas de tópicos, quería ser como un puente tendido entre la realidad eclesial y esa sociedad que ya he descrito pasando del racionalismo al subjetivismo. Juan XXIII ha tenido un recorrido muy distinto al de Eugenio Pacelli, el Papa Pío XII. Juan XXIII, podemos decir, utilizando, anticipando las expresiones del Papa Francisco, lo que ha conocido son las periferias, de muchas maneras. Juan XXIII fue capellán en la Primera Guerra Mundial. Juan XXIII ha prestado servicios diplomáticos del Vaticano, más allá de la Cortina de Hierro, por ejemplo, en Bulgaria. Es decir, Juan XXIII tiene una experiencia de la iglesia desde las periferias. Y Juan XXIII considera, ante todo, el dolor inmenso de ver ese mundo que sufre, por ejemplo, que sufre por la guerra, ese mundo que se desgarra en medio de la desesperación, ese mundo en el que se predica abiertamente la nobleza del suicidio, como lo hace Jean Paul Sartre. Y Juan XXIII siente que el corazón se le muere por dentro, porque él sabe que en Jesucristo, en el Evangelio, está exactamente el mensaje de reconciliación, el mensaje de esperanza, el mensaje de alegría para ese mundo. Entonces, propone dos cosas, casi al inicio de su breve pontificado. Propone un sínodo para la ciudad de Roma y propone un concilio para toda la iglesia. Es interesante leer datos sobre la gestación del concilio Vaticano II y darse cuenta cómo Juan XXIII se siente en perfecta continuidad con todos los esfuerzos que se habían hecho antes. Es decir, se siente en plena continuidad con Pío XII, con Pío XIII, que también ha tendido una mano a su manera con Rerum Novarum y con todo este comienzo de la llamada hoy doctrina social de la iglesia. Con Pío IX, el Papa Juan XXIII, no se siente ningún revolucionario, es un apasionado de la liturgia, la liturgia tradicional, es un enamorado de la lengua latina, es uno de los pocos papas que ha escrito expresamente un documento sobre las bondades del latín. En ese sentido es lo que podríamos llamar un hombre de tradición. No es justo llamarlo un tradicionalista, porque ya eso tiene otra connotación, pero es un hombre de tradición. Y desde ahí su dolor es el mensaje del Evangelio no está llegando a sus destinatarios. Es como tener en tu casa el antídoto contra el veneno de serpiente, el antiofídico, tener en tu casa cajas y cajas de este antídoto y ver a la gente morirse en las calles picados de serpiente y sentir la rebeldía en tu corazón, porque dices, pero si yo tengo todo en mi casa. Ese es Juan XXIII. Y esa es la manera como él ve el Vaticano II. Y eso es lo que él presenta, nuevamente les invito, léanlo por ustedes mismos, Humilía del 11 de octubre de 1962. Él deja claro, no se trata de cambiar nada en la doctrina, tenemos es que sentarnos juntos, llámenme a los obispos de todo el mundo. Él habla como un enamorado, como un profeta, alguien dirá como un iluso. Llamen a los obispos de todo el mundo y vamos a conversar. ¿Qué es lo que hay que hacer para repartir el antiofídico? ¿Qué hay que hacer para que la gente no siga muriendo en las calles? Ese es el propósito. Ustedes se dan cuenta que el lenguaje de Juan XXIII es el lenguaje de la misericordia. Es decir, el concilio Vaticano II fue convocado como un acto de misericordia. Nació del corazón compasivo de un hombre que ha sido llamado el Papa Bueno. Y no sin razón. Por ese dolor. Un Papa incomprendido. La intención suya que yo la veo tan cristalina, tan pura como la de un niño. Él llama a los obispos del mundo como un niño llamar a los amigos de la cuadra. Vengan aquí y conversemos. A ver, ¿qué hacemos? La gente está muriendo. ¿Cómo podemos expresar estos tesoros para que la gente reciba el bien de Dios? Fue atacado duramente. Fue calumniado. Fue despreciado. Hubo lágrimas de monseñores, de ilustres obispos. Hubo lágrimas en París, a donde había prestado servicio de denuncio. Juan XXIII, o sea, Ángelo Giuseppe Roncalli. Hubo lágrimas de dolor y de confusión cuando se anunció que había sido elegido Juan XXIII. Aquellos monseñores nada más se agarraban la cabeza. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Ahora qué va a pasar en la iglesia? Pero el sufrimiento de Juan XXIII no termina con su muerte, por decirlo de alguna manera. Porque luego ha sido, su figura ha sido secuestrada. Su figura ha sido traicionada de muchos modos. Pienso que la intención pura de la compasión de Juan XXIII hay que recuperarla. Lo último que este hombre quería era transformar la iglesia en algo distinto de lo que habían querido sus predecesores. Y creo que el elocuente testimonio de cómo él se expresa de la teología clásica y del latín indica muy bien sus intenciones. El Vaticano II pues surge de un acto de misericordia, de un acto de compasión. ¿Qué hacemos para que la verdad del Evangelio llegue a muchos? Celebrado el Vaticano II viene en 1968 la reunión de los obispos de América Latina en Medellín, Colombia. Conferencia episcopal que se va a plantear una pregunta semejante a la que había hecho Juan XXIII. Traducida a una pregunta la intención de Juan XXIII es ¿Qué hacemos para que el Evangelio llegue a sus destinatarios? Esa es la pregunta de Juan XXIII. Esa es la pregunta que se hacen también los obispos de América Latina después se dirá América Latina y el Caribe a partir de la conferencia de Santo Domingo en 1992. Pero primero en Medellín en 1968 luego en Puebla en 1979 la pregunta que está en los señores obispos es ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que el Evangelio llegue? Y lo que perciben muy pronto es que las dificultades aunque tienen algún parecido también son diversas. Una vez me lo decía un profesor español en Dominico como este servidor decía en la Europa de aquel tiempo el problema era el sentido de la vida en muchos lugares de América Latina el problema sigue siendo la vida misma es decir la gente está muriendo entonces en Medellín aparece por primera vez así como de bulto aparece el gran obstáculo para que el Evangelio llegue ¿Qué credibilidad puede tener el Evangelio? si un continente nominalmente católico está repleto de injusticia entonces fíjate como la misericordia llevó a la justicia el grito del Vaticano II es un grito por la misericordia y resulta que lo que aparece en las conferencias episcopales tanto en Medellín como en Puebla es un grito por la justicia porque hay claridad en el sentido de que no podemos expresar la alegría del Evangelio mientras unos lo tienen todo y otros no tienen nada entonces el camino pastoral en nuestra América Latina queda marcado simultáneamente por el deseo de la evangelización que es el lema propio de Puebla y que vuelve a ser el lema con otras palabras en Santo Domingo está marcado por la evangelización eso viene del corazón orante de Juan XXIII pero está marcado también por la preocupación incesante por la justicia es interesante también ver que la conferencia de Puebla en 1979 toma una opción no solamente por los pobres y esto lo destaco porque creo que se olvida mucho todos hemos oído hablar quienes estamos en esta aula máxima hemos oído hablar sobre la opción por los pobres pero Puebla no solo dio la opción por los pobres también hizo opción por los jóvenes porque se daban cuenta los obispos en 1979 que no está sucediendo únicamente que los pobres se van a otros evangelios evangelios entre comillas el evangelio del marxismo por ejemplo el evangelio del hedonismo el evangelio del nadaísmo el evangelio del hipismo esas son las corrientes que abundan en los 60's y en los 70's ellos se dan cuenta de que los pobres no solamente se están yendo hacia allá sino que los jóvenes se están yendo hacia allá entonces Puebla propone opción clara por los pobres pero también opción clara por los jóvenes es decir destinatarios privilegiados del evangelio han de ser los pobres pero destinatarios privilegiados del evangelio de la buena noticia han de ser los jóvenes en la coyuntura que pasaba que sigue pasando nuestro continente un último elemento quiero comentar en esta primera sección de mi exposición no podemos negar la importancia de los movimientos eclesiales los movimientos eclesiales en medio de ambigüedades hay que reconocerlo son también una especie de sorpresa del espíritu santo decía el papa benedicto en su famosa vigilia de pentecostés ahora el año se me escapa debe ser como 1998 el entonces cardenal hablaba de la sorpresa del espíritu santo sorpresa del espíritu a través de los movimientos porque una cosa interesante de estos movimientos es su extensa presencia laical y si estamos diciendo que el gran dolor de juan 23 es la separación entre la iglesia y el mundo entre la iglesia y la sociedad pues resulta que los movimientos eclesiales bien entendidos bien pastoreados son una gran respuesta porque vienen a ser como una expresión de ser iglesia porque tengo a cristo en mi corazón pero al mismo tiempo pues ser sociedad precisamente por mi condición laical por mi condición seglara entonces surgen una serie de realidades quiero repetir la palabra no es una palabra amable realidades a veces ambiguas que cautivan muchos corazones y que llegan a ese ámbito laical y que siguen creciendo entre nosotros con mayor o menor éxito ahí estará el camino neocatecumenal ahí estará la renovación carismática ahí estarán toda una serie de metodologías de retiros espirituales hay que mencionar también comunión y liberación los focolares es decir también esos movimientos fruto del espíritu y en cierto sentido eco del Vaticano segundo son expresiones del intento de salvar ese abismo entre iglesia y sociedad bueno cuando ya mencionamos 1979 pues ya estamos hablando del pontificado de Juan Pablo Juan Pablo segundo Juan Pablo segundo asume la cátedra de Pedro en 1978 y empieza desde su propio ángulo a responder a la misma pregunta la misma pregunta el mismo dolor la misma inquietud la que había tenido Pablo sexto Pablo sexto decía la iglesia es experta en humanidad Pablo sexto escribió entre sus últimos documentos uno sobre la alegría cristiana a su manera Pablo sexto está resolviendo lo mismo de Juan 23 que hacemos con esa separación podemos decir que es el caso como de dos familias que han peleado se han insultado se han herido mucho y estamos tratando de ver cómo se puede lograr pues un acuerdo una comunicación un puente Juan Pablo segundo la tiene perfectamente clara es el hombre que ha vivido la segunda guerra mundial con todo el dolor que eso implica y después de la segunda guerra mundial ha vivido a donde puede conducir la falsa utopía comunista porque se ha encontrado con los tentáculos penetrantes y varias veces homicidas en su propia nación en Polonia entonces Juan Pablo segundo tiene ese ingrediente el ingrediente no sólo de descubrir la necesidad del evangelio sino el ingrediente de conocer el daño que hacen los falsos evangelios es decir en concreto la falsa esperanza que crea el modelo comunista soviético por eso desde el principio su grito es abran las puertas a Cristo abran las puertas a Cristo te lo puedes imaginar perfectamente como visitando a la casa de la familia con la que estamos de pelea es una comparación muy infantil pero es la que tengo en el momento entonces Juan Pablo va a la casa esa casa es la sociedad es el mundo es Europa es Occidente de otra manera es el resto del planeta pero es sobre todo en ese contexto en el que él llega a golpear y a decir abran las puertas a Cristo vengo de parte de Cristo abran las puertas su primer documento es un esfuerzo de responder a la misma pregunta de Juan 23 fíjate como todo lo marca Juan 23 la pregunta de Juan 23 es que hacemos para que la buena noticia del evangelio llegue a sus destinatarios el Papa Juan Pablo segundo que sabemos que asume ese nombre para declararse en continuidad con Juan 23 y Pablo sexto Juan Pablo segundo da una respuesta Cristo viene como redentor Cristo viene como buena noticia hay tres textos que quisiera destacar brevemente de Juan Pablo segundo porque tienen mucho que ver con este año de la misericordia y en cierto modo anticipan muchas frases que algunos creen que son de hoy o de ayer realmente son parte del tesoro común de la iglesia en el año 1980 a dos años de haber empezado su pontificado Juan Pablo segundo publica su encíclica rico en misericordia refiriéndose al padre dives in misericordia con este documento el Papa avanza en una trilogía que dedica a la trinidad redemptoris redemptor hominis es para referirse a jesucristo dives in misericordia es para referirse al padre y luego vendrá la encíclica sobre el espíritu santo pero pero detengámonos en la de la misericordia en el número tercero escuchemos estas palabras de Juan Pablo segundo y les invito a quienes han tenido ocasión de estar en las charlas anteriores por favor conéctenlo con lo que hemos dicho de la biblia de los padres de la iglesia y de los teólogos dice San Juan Pablo segundo en el número tercero de esta encíclica en cristo y por cristo se hace también particularmente visible dios en su misericordia esto es se pone de relieve el atributo de la divinidad que ya el antiguo testamento sirviéndose de diversos conceptos y términos definió misericordia cristo confiere un significado definitivo a toda la tradición veterotestamentaria de la misericordia divina no solo habla de ella y la explica usando semejanzas y parábolas sino que además y ante todo el mismo la encarna y personifica el mismo es en cierto sentido la misericordia a quien la ve y la encuentra en el dios se hace concretamente visible como padre rico en misericordia es un lenguaje rico denso que nos invita a centrarnos en cristo pero sobre todo a verlo como la máxima expresión como el regalo último y perfecto como la plenitud de lo que dios podía y quería darnos eso es vive sin misericordia número tercero promulgado en 1980 destaco esta frase cristo no solo habla de ella y la explica usando semejanzas y parábolas sino que además y ante todo el mismo es en cierto sentido la misericordia unos años después en 1984 habla de reconciliación y penitencia reconciliación y penitencia y en el número quinto vamos a encontrar otras declaraciones que nos muestran con el propio lenguaje del papa lo que habíamos visto en los padres de la iglesia es que en el fondo es el pensamiento de siempre la misericordia nunca brilla tanto como en el perdón al pecador dice este papa en el número quinto de reconciliación y penitencia el hombre todo hombre es este hijo pródigo mira la descripción que va a hacer del ser humano va a describir el ser humano digo yo con la secreta esperanza de que todos cuantos puedan reconocerse en estas palabras puedan también reconocer en jesucristo tal como lo predica y lo ofrece la iglesia puedan reconocer ahí la gran oferta del amor divino es decir la tesis que sostengo es que ya para juan pablo segundo era claro que la claridad teológica es indispensable y es un piso indiscutible pero el único lenguaje que nos van a entender los de fuera es el lenguaje de la misericordia entonces dice el hombre todo hombre es este hijo pródigo y lo describe así hechizado por la tentación de separarse del padre para vivir independientemente la propia existencia caído en la tentación desilusionado por el vacío que como espejismo lo había fascinado solo deshonrado explotado mientras buscaba construirse un mundo todo para sí atormentado incluso desde el fondo de la propia miseria por el deseo de volver a la comunión con el padre yo pienso que especialmente los hermanos y hermanas venidos de Europa sobre todo si ya cuentan unos cuantos años van a reconocer en estas palabras una carta específicamente para esa generación de la posguerra porque los destinatarios de Juan Pablo II en estas palabras son las mismas personas pero la gran diferencia es que un maestro universitario de inmensa autoridad llamado Jean Paul Sartre dice estas palabras y saca una conclusión la vida da náuseas y el infierno son los otros esa es la conclusión de Sartre Juan Pablo II toma el mismo drama exactamente el mismo drama pero le da un desenlace diferente es decir la misericordia es la palabra que hace que lo que hubiera podido ser el gravísimo desastre la debacle de la civilización pueda tener una conclusión feliz un abrazo final eso está en reconciliación y penitencia número 5 la descripción de la Europa de la posguerra ahora lo paso yo al género femenino para que se vea de que nos está hablando el Papa Europa hechizada por la tentación de separarse del Padre para vivir independientemente la propia existencia caída en la tentación desilusionada por el vacío que como espejismo la había fascinado sola deshonrada explotada mientras buscaba construirse un mundo todo para sí entonces lo que está haciendo Juan Pablo II es diciéndole a ese continente y también de otras maneras a otras partes del mundo pero no podemos negar el ingrediente eurocéntrico aquí lo que le está diciendo a ese continente es levántate vuelve tus ojos si que tu vida es dura que estás solo que estás deshonrado pero date cuenta que hay un camino y ese camino es el camino de la misericordia como el padre de la parábola Dios anhela el regreso del hijo lo abraza a su llegada y adereza a la mesa para el banquete del nuevo encuentro con el que se festeja la reconciliación quizás mi hermenéutica puede estar equivocada quizás pero este abrazo es el mismo que quería Juan XXIII es el abrazo de dejemos de odiarnos usted deje de maldecir a la iglesia y nosotros dejemos de lanzar excomuniones y anatemas busquemos otro camino descubrámonos todos necesitados por eso dice el hombre todo hombre y todo hombre son los obispos y todo hombre son los papas y todo hombre son los monjes las monjas los catequistas los clérigos todos ustedes y nosotros lo que está diciendo el papa es puesto que somos hermanos en esa miseria de nuestro pecado porque no son porque no ser también hermanos caminando hacia la misericordia y hacia la reconciliación reconciliatio penitencia número 5 termina diciendo Juan 23 perdón Juan Pablo II en este texto lo que más destaca en la parábola es la acogida festiva y amorosa del padre al hijo que regresa signo de la misericordia de Dios siempre dispuesto a perdonar yo me siento yendo al papa francisco mira es Juan Pablo II por supuesto pero digo me siento yendo al papa francisco lo que más destaca es la acogida el verbo acoger festiva y amorosa del padre al hijo que regresa signo de la misericordia de Dios siempre dispuesto a perdonar en una palabra la reconciliación es principalmente un don del padre celestial así hablaba Juan Pablo II en 1984 eso ya tiene unos años pero nos damos cuenta que por un lado es el mismo drama de Juan 23 y por otro lado es el mismo lenguaje de Francisco quizás por supuesto cada uno le da su propio énfasis como tiene que ser porque nadie tiene que ser fotocopia del otro el tercer texto que voy a destacar puede parecer un poco una sorpresa porque lo voy a tomar de una encíclica bastante diría con aristas muy fuertes estoy hablando de Veritatis Splendor promulgada en 1993 si nos damos cuenta Veritatis Splendor es la respuesta al tema del subjetivismo no puedo entrar ahora en ese tema pero sugiero especialmente a los que gustan de las áreas de moral examinen en Veritatis Splendor la distinción preciosa que hace Juan Pablo II entre autenticidad y verdad es una cosa maravillosa para mí lo que más me gusta no significa que sea lo más importante pero lo más agrato para mí es esa distinción porque según Juan Pablo II la autenticidad te deja en el solipsismo la autenticidad te deja únicamente en ti en el criterio tuyo contigo mientras que la verdad te obliga no solamente a ser auténtico sino a buscar un referente más allá de ti que vas a encontrarlo en la comunidad humana en la comunidad cristiana y en la verdad moral en el número tercero de Veritatis Splendor encontramos toda una declaración sobre el bien moral Jesucristo luz de los pueblos eso está entre comillas porque por supuesto es Lumen Gentium Lumen Gentium Jesucristo que es Lumen Gentium que es luz de los pueblos ilumina el rostro de su iglesia la cual es enviada por él para anunciar el evangelio a toda criatura el tema que va a aparecer aquí es la afirmación de la doctrina es un atentado contra la misericordia es decir afirmar que existe lo verdadero y lo falso afirmar que existe lo bueno y lo malo afirmar que no todo vale que hay límites y que hay que conocerlos y darles validez pública eso atenta contra la misericordia ese es el problema que aborda el número tercero número tres de Veritatis Plendum y dice aquí la iglesia pueblo de Dios en medio de las naciones mientras mira atentamente a los nuevos desafíos de la historia y a los esfuerzos que los hombres realizan en la búsqueda del sentido de la vida ofrece a todos la respuesta que brota de la verdad de Jesucristo y de su evangelio es decir la evangelización como acto de caridad que sale al encuentro de la búsqueda del hombre contemporáneo de nuevo es el lenguaje de Juan 23 tú estás buscándole un sentido a tu vida tú intentas construir una existencia que tenga las características de racionalidad de fecundidad de felicidad tú estás buscando eso yo tengo algo para darte entonces la donación de la verdad es un acto de misericordia donar la verdad dar la luz dar la claridad al que está buscando es un acto de compasión dice la iglesia mientras mira los esfuerzos ofrece a todos la respuesta que brota de Jesucristo y el evangelio en la iglesia está siempre viva la conciencia de su deber permanente de escrutar a fondo los signos de los tiempos de forma que de manera adecuada a cada generación pueda responder a los permanentes interrogantes de los hombres sobre el sentido de la vida presente y futura y sobre la relación mutua entre ambas entonces ¿qué es la evangelización? es un acto de misericordia no es un acto de dominio o no debe serlo no es un acto de imperialismo no debe serlo no es un acto de triunfalismo Papa Francisco ha denunciado muchas veces las actitudes triunfalistas que a veces tenemos los cristianos y a veces la evangelización se ha hecho en clave triunfalista aquí llegamos nosotros pisando fuerte ese lenguaje tiene que acabarse si tomamos en serio estas palabras ¿qué es evangelizar? es ofrecer el mismo lenguaje lo utiliza este Papa Juan Pablo II en Redentoris Missio especialmente una frase que considero muy feliz es allí donde dice la iglesia tiene el derecho y el deber de ofrecer no de imponer entonces la evangelización y la evangelización implica presentar la verdad íntegra de Jesucristo es un acto de misericordia por eso y lo vamos a ver en las conclusiones no puede tolerarse una oposición entre doctrina y misericordia o entre ley de la iglesia y misericordia no se puede tolerar esa oposición porque realmente la oferta de la iglesia es esa puede parecer en un caso puntual que lo que me propone la iglesia no es lo que yo quisiera y en ese momento la iglesia me parece muy antipática porque si soy casado y quiero adulterar y la iglesia me dice no adulteres me cae mal la iglesia como decimos en mi país esa iglesia me cae gorda pero luego si soy fiel yo mismo descubro que esa iglesia aún regañándome aún corrigiéndome aún absolviéndome mi pecado porque hartas ganas tenía de adulterar esa iglesia que me corrigió me estaba amando cuando me corrigía y me estaba dando una dádiva de misericordia con la luz que me estaba ofreciendo entonces son tres elementos muy interesantes en el magisterio de Juan Pablo II sobre la misericordia hablemos un poco está muy reciente y está muy presente la palabra del Papa Francisco solo quiero recordar algunos elementos y luego unas conclusiones finales observemos algunas novedades de nuestro Papa Francisco ya Juan Pablo II fue elocuente en gestos sus actitudes no solo sus palabras sino sus actitudes y sus gestos eran elocuentes podemos decir que el Papa Francisco ha llevado ese lenguaje gestual a otro nivel hace poco sentía yo una gran ternura cuando el Papa nuestro Papa Francisco visita esta clínica de niños prematuros y entonces está él con su gorrito está él con su con su vestido que es necesario en esas condiciones médicamente hablando ¿no? el Papa que se pone su uniforme para proteger también físicamente a esos bebés a los que carga sonríe bendice entonces una novedad es el lenguaje gestual a otro nivel en un nivel que casi no necesita traducción hace cosas de un año se difundió por todo el mundo lo que hoy se dice se volvió viral en las redes sociales un abrazo que le daba el Papa Francisco a un hombre con una enfermedad muy extraña que deforma terriblemente el rostro esos seres humanos indudablemente tienen que sufrir mucho no solo por los dolores sino también porque su aspecto se vuelve muy terrible y el Papa Francisco abraza y besa a esa persona es decir la misericordia es un lenguaje que no queda únicamente para las palabras los gestos de misericordia son importantes son muy importantes y Francisco nos lo está recordando entonces nosotros por ejemplo el caso de nosotros sacerdotes no podemos ser simplemente conferencistas y esto que lo oiga Nelson Medina no podemos ser simplemente conferencistas nuestros gestos abrazos sonrisas en donde estamos presentes con quien con quien nos tomamos la foto yo tuve un provincial en mi provincia de Colombia de los dominicos de Colombia que él hablaba mucho de eso con quien nos tomamos la foto nuestro querido Carlos Mario él hablaba mucho de eso con quien nos tomamos la foto porque es tremendo que a veces todas las fotos salen con ciertos grupos y a veces son los grupos de más poder donde están las otras fotos la foto con el en la escuela o en la institución especial para autistas donde está la otra foto la otra foto con los mendigos de la ciudad yo sé que hay gente que calificará estas cosas como puro teatro pero esa es una simple calumnia hay una bella tradición en los papas de tener esos gestos un papa canonizado perdónenme que yo le haga tanta propaganda a los dominicos San Pío V organizaba lo mismo que ha hecho el papa Francisco organizaba cenas con los pobres de Roma así tal cual ese era Pío V es decir los gestos son necesarios no es simplemente discursos otro elemento que hay que destacar y personalmente me ha llegado mucho siempre el tema de las periferias yo traduzco el tema de las periferias con esta pregunta ¿a quién estamos olvidando? ¿quiénes se nos están olvidando? esa pregunta es muy importante porque las periferias están indicando están indicando muchas veces los destinatarios privilegiados del Evangelio y Francisco lo dice también con sus palabras si miramos la vida de Cristo realmente pues solo habló con la gente del mucho poder cuando ya lo iban a crucificar ¿no? no encontramos a Cristo con demasiados diálogos con Anás con Caifás con Pilato ya cuando llegó el momento de la pasión pero parece que Cristo tenía una cierta obsesión por los que no por los que no cuentan por los que no suman por los que no importan y eso es muy importante por supuesto hay que llegar a esos a los que no cuentan y a los que no suman con toda la riqueza del Evangelio si yo voy donde los pobres a presentarles un Evangelio diluido en el fondo los estoy despreciando estoy diciendo como ustedes no pueden con el Evangelio completo entonces esperen y les doy un Evangelio así bien rebajadito este si lo pueden tomar no el Evangelio del que son dignos los pobres es el Evangelio completo con todas sus aristas a veces incómodas y con su llamado irrenunciable a la santidad entonces el tema de las periferias es precioso en Francisco otro elemento la importancia de la pobreza y sus virtudes acompañantes virtudes son por ejemplo la austeridad el dominio de sí mismo la sobriedad yo tengo un buen concepto de la vida sobria del Papa Francisco no sólo ahora que ha asumido esta responsabilidad sino en la larga tradición de su vida realmente es un hombre que desde su propia vocación de religioso jesuita ha optado por una sobriedad a veces espartana eso no se lo inventó él como una pose cuando llegó a Roma esa ha sido su vida y eso tiene mucho que decirnos porque ese lenguaje también habla los lugares donde estamos los banquetes que tenemos eso también habla a mí no me extrañaría que quizás fue el mismo Papa Francisco el que dijo que en la fiesta de canonización de Santa Teresa de Calcuta pizza vamos a repartir pizza algo así sencillo popular algo que está prácticamente al alcance de todos los bolsillos y qué apropiado es que una mujer que dedicó lo más extenso y lo más generoso de su vida a servir a los pobres cuando es canonizada pues ya ves que la fiesta es así con un alimento tan sencillo y tan popular especialmente en Italia entonces ese elemento de sobriedad de pobreza eso nos marca un camino pastoral a nosotros me decía un sacerdote me decía un sacerdote esta parte por favor que no la oiga Monseñor Roberto me decía un sacerdote en mi país decía con todos estos gestos de sobriedad de austeridad que tiene el Papa Francisco decía se les va a complicar la vida a varios obispos decía y que bueno que esos ejemplos cundan cada uno en su proporción y en su manera puede hacer algo y muchas veces de esos actos de sobriedad surge como ya lo decía San León Magno refiriéndose a las obras propias de la cuaresma de esos actos de sobriedad surge que surge también la caridad de la misma sobriedad tuya descubres que no necesitas tanto y el que no necesita tanto puede dar más o sea que es un lenguaje muy cercano muy muy cercano el de Francisco en estos temas y luego la cruzada palabra antipatiquísima hoy pero aquí la utilizamos de otra manera la cruzada del Papa Francisco contra la indiferencia que fíjate que es otra manera de perseguir el sueño de Juan XXIII porque si estamos luchando contra la indiferencia es porque no nos resignamos a que el mundo incrédulo se muera en su incredulidad o a que el hombre pecador se muera en su pecado ¿por qué? porque no hizo caso entonces que se pudra no ese no puede ser el cristianismo tenemos que buscar nos dice el Papa Francisco de una y de otra manera como buscar como hacemos como hacemos para llegar las soluciones específicas que propone Francisco a veces pueden parecer buenas y otras no tanto a veces pueden funcionar y otras no tanto pero yo tomo de Francisco sobre todo el camino en el que él nos quiere él mismo ha dicho varias veces yo no considero que yo tenga la solución de todo él propone ideas por ejemplo cuando empezaba esta crisis de refugiados dijo bueno que cada convento reciba uno o dos hombre yo no sé si es tan sencillo como eso quizás la solución específica no sea pero es que él tampoco es una caja de recetas ni nunca se ha presentado así la solución específica tal vez no sea pero que hay que buscar solución y que no podemos quedarnos cómodamente metidos en nuestro edificio de privilegios o en nuestro edificio de doctrina eso eso ya es parte del tesoro de doctrina y de enseñanza de francisco bueno terminamos con cuatro conclusiones que cierran no solamente esta conferencia sino el ciclo al que he sido invitado y de nuevo mi gratitud para esta facultad síntesis cuatro puntos primero no impongamos nuestra idea de misericordia tomemos en serio que cristo es la revelación de dios padre y que el dios misericordioso es el que nos enseña que es misericordia lo cual significa que hay que superar la idea de la misericordia como simple ternura como simple sentimiento como simple promoción humana fíjate como Juan Pablo II nos llevó a decir misericordia también es la evangelización entonces primera conclusión no impongamos nuestra idea la de nuestra cabecita que muchas veces es la que mira la misericordia solo como ternura sentimiento y promoción humana no impongamos esa idea nuestra sobre el mensaje revelado dejémonos enseñar por la palabra y por dos mil años de iglesia segundo el anuncio de la misericordia va ligado al reconocimiento del pecado y por tanto el año de la misericordia dará frutos en proporción al camino de arrepentimiento sereno y de conversión profunda entre otras cosas eso nos lo ha dicho el Papa Francisco muchas veces cuando nos dice que tenemos que llevar por ejemplo nosotros los religiosos que tenemos que llevar un régimen de vida mucho más simple eso como se llama conversión y que hay que hacer pues hay que arrepentirse porque a veces no hemos respondido al ideal del evangelio punto o sea cualquier otra cosa que se diga es simple demagogia entonces el segundo punto es el anuncio de la misericordia va unido al reconocimiento del pecado y eso quien tiene que hacerlo pues todos cada uno desde su propia situación el que es profesor tendrá que examinarse en eso el que es párroco mirese en eso la madre de familia mirese en eso cada uno tiene que hacerlo tercero son cuatro puntos el llamado de la misericordia siempre nos lleva a salir de nuestras zonas de seguridad de nuestras zonas de confort es el famoso lema de Francisco iglesia en salida tenemos que salir y no una sino muchas veces salir de zonas de seguridad y zonas de confort en otro lenguaje lo han dicho otros papas en evangelio inunciandi el papa Pablo VI habla de eso de como es necesario seguir el ejemplo de los misioneros que lo arriesgaron todo y Juan Pablo II tiene palabras semejantes pero percibamos la intensidad y la inspiración que nos traen estas palabras cuarto y último la plenitud de la obra de la misericordia no termina en esta tierra por favor lo ha dicho Benedicto lo ha dicho Francisco no convirtamos a la iglesia en una gigantesca ONG no se trata simplemente de las obras de misericordia corporales aconsejar al que lo necesita escuchar al que está tribulado enterrar al muerto orar por el difunto esas también son obras de misericordia eso no ha cambiado entonces la misericordia no la limitemos a lo que se puede presentar en un gráfico de Excel ¿no? o de una hoja de cálculo porque a veces queremos también cuantificar la misericordia hemos entregado tantos bultos de alimento hemos construido tantas casas ¡Bendito Dios! eso es importante pero es que yo conozco sacerdotes que parece que son muy fieles al estilo del Padre Pío y entonces ¿qué dirán ellos? bueno en el 2015 perdoné 32.400 pecados en el 2016 voy avanzando con esos cuadros no van a salir pero eso eso también es misericordia y se los dice uno que es pecador de esa misericordia todos necesitamos Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y a los hijos y a los hijos y a los hijos y a los hijos ¡Gracias!